Bueno, vamos con el panelón esta mañana, está más bien listo, hay dos caballeros aquí, uno que tiene guitarra, ya eso para mí tiene el punto, porque si quieren guitarra, instrumentos, tienen babillas, y se atreven, se atreven, se atreven, se atreven, entonces, tenemos un punto, tenemos un punto por la guitarra, vamos con el nombre, se llaman J Lovers, J Lovers, J Lovers, ustedes aman las gotas, eso es como, ustedes tienen algo que ver con mi blog, Tengo oferta, tengo oferta, tengo oferta la J Lovers, No puede saber, no puede saber, no puede saber, no puede saber, que es una regga de otro nombre, el es J Lovers, J Lovers, el concepto de J Lovers. Ok, ¿y cómo se ponen ustedes como tú, muchachos, ustedes trabajaron en algunos grupos y se unieron, o simplemente se unieron ustedes? Bueno, mira, yo llevo tiempo haciendo, básicamente cuando más neces, pues llevaba haciendo reggaetón y eso, y ahí fue en el salón, el nombre de J Lovers, este, y ahí pues yo lo conocí a él, cantando allá en Ponce, allá en La Mancha, cantando Dariote, y pues de ahí poco a poco fuimos... ¿En Dariote se dice que es un negocio? Ah, bueno, sí, un negocio, Dariote, por favor. Este, pues la química entre nosotros dos, pues cada canción que nosotros cantábamos, pues fue como decoplándose, decoplándose, y llegamos un punto de que pues vamos a hacer algo, y bueno... Pero fue hace poquito tiempo, ¿no? Fue hace tres y ocho meses, desde aquí. Y entonces son de Ponce, muchachos, ambos. Sí, Villar, lo entero sí de Ponce. Muy bien, o sea, son de la guía de sufrir, así. Oye, esos signos de karaoke son buenos para descubrir... Está bien, no, eso es verdad. Hasta que el gobierno se venió a bosteando. Hasta que el gobierno dijo, mira, si no me pagas, si no me pagas 25 mil dólares por la licencia, y el señor le dice, mira, eso yo no hago en cinco años, mejor que vese la máquina karaoke, porque... Para eso, o sea, los antes... Pero era... Estamos haciendo patria, y estamos tratando de ayudar a los comercios a que echen para nada y no tengan que encerrar. Exactamente. Si no, que es la licencia. Ah, no, sí, son detallos, son detallos. El cario que trae muertes, ¿entiendes? Exacto. El cario que trae muertes. Por eso llegaron como seis agentes armados a la cuancha, a parar esa, qué sé, esa cosa que... Esa locura, esa locura. Esa locura. Pero de verdad que a mucha gente lo descubren allí, porque dicen, wow, mira, que bien canta, tú sabes cómo, cómo canta y siempre, cómo que se... No hay sin arreglos ni nada, tú sabes, tú puedes escucharlo... Es un reality, es un reality, es una competencia real, pero qué bien. Entonces, ¿su estilo es romántico, es urbano? ¿Cómo definen ustedes su estilo? Pues mira, nosotros, nosotros hacemos de todo. Lo que es palada, lo que es rock, lo que es pop, el reggae, como el sistema que tenemos profesor, ya tenemos reggae, pero nos digamos más de romántico, pero hacemos de todo. Ok, pues yo pensé que iba a decir, no hacemos de todo, porque iría electricidad. Yo le iba a llamar para pegar a los dos. Arreglamos carros, hacemos para el parking. Sea lo que sea que tengan que hacer, y más los que están en el ambiente de la música, ustedes lo saben, que la situación no está fácil para nadie, hay un montón de gente que tienen un talento brutal y están haciendo otros trabajos que si no, no pueden sobrevivir. O sea, que eso no es cosa de... Hay que sacrificarse. Hay que meter mano y echarla adelante. Después que nos roben y tampoco maten a gente por ahí para quitarle lo que tienen, ustedes también. Así que vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema, que está grabado, y después entonces... Lo escuchamos en vivo. Le metemos en vivo. Mira, tío, tú eres la que... Sí, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. El tema se titula... Le va a sacar la foto de Evo. Ah, caramba, ¿lo quieres ahora o bonita? Bueno, nada. Era para que esté preparada. Estoy ready. Estoy ready. Lo vamos a hacer cuando regresemos de escuchar la canción. Perdóname, el tema se titula... Hay amor. Hay amor. Aquí está J Lovers. Y es un tema original de ellos, ¿ok?